Una mosca dejó sus huevos sobre la piel del conejito. Cuando nacen las larvas, éstas penetran en la piel y se están alimentando del animalito hasta que terminan siendo esta cosa gigantesca, gorda y jugosa, llena de proteína. Una larva del género cuterebra y son más comunes en los conejos. Por fin, un video con un conejito.